Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camino Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho, mucho más Bienvenidos Número 1, el antídoto del dragón En una terra media donde las princesas y los dragones aún no se llevan muy bien Pero aquí veremos como a una princesa la envenenan Y ella tiene que encontrar el antídoto el cual la curará de esta maldición Se encontrará con un brujo el cual le dice que tiene que ir a una cueva y acabar con un dragón Esta historia la pueden encontrar en Youtube Fue realizada por Lunaticos Luna y también por el señor Wally La pueden encontrar gratis a través de Youtube y espero que la disfruten Número 2, Remai En un accidente termina un chico en coma más de 203 días Cuando despierta no recuerda nada de los últimos 3 años Y empezará a recordar y se dará cuenta que era una mala persona Y su otro yo renacerá Pero se dará cuenta que su otro yo al no recordar absolutamente nada de lo que él hacía Se meterá nuevamente en Water Polo para entrar en un equipo mediocre Pero que irán funcionando poco a poco Esta serie de televisión la pueden encontrar en Crunchy Girls Y espero que la disfruten Número 3, Zoom 100 Bueno trabajas todos los días en una empresa Hasta muy tarde, hasta que te exprime en la vida Y no sabes que hacer Todo es aburridor Y nada te satisface Un día mientras vas al trabajo y te encuentras con el casero porque hay un problema Ha despertado en un apocalipsis zombie Y ahora este chico puede hacer lo que se le dé la gana Podrá vivir la vida que siempre ha querido vivir Y recontarse con viejos amigos y un nuevo amor Esta serie de televisión la pueden encontrar en Netflix En español latino Y espero que la disfruten Número 4, Tortugas Ninja, Caos Mutante Después de varios fracasos Y varios intentos de llevar a las Tortugas Ninja a la pantalla grande Pues esta nueva versión Hecha por Seth Rogen Veremos el inicio de las Tortugas Ninja Veremos como se convirtieron en estas fabulosas tortugas Pero las veremos realmente como unas adolescentes Sin saber mucho de la vida Pero aquí veremos como van creciendo Y se enfrentarán a uno de los peores enemigos Una mosca gigante Superfly Esta película la pueden encontrar on demand Y espero que la disfruten con sus hijos Número 5, La cita de Carl De los mismos cortos de la vida de Doug Y la película Up Veremos como Carl vuelve al ruedo del amor Pues si, una de las vecinas que tiene a uno de los perros de Up Le pide que salgan El está muy preocupado y no sabe que hacer Pues nunca ha vuelto a salir con nadie después de Ellie Aquí veremos todas las situaciones y ocurrencias Que le pasarán a Carl Este corto y la película de Up La pueden encontrar a través de Disney Plus Y espero que la disfruten Esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita en Instagram y en Youtube Para estar frente a todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda que en Youtube dejo un botón de información en algún lado de la pantalla Para que veas los videos anteriores Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.